No es una idea abstracta, sino una realidad concreta, con la cual él revela su amor que es como el de un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor visceral. Proviene de lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, hecho de indulgencia y de perdón. Con esto, quiero introducirme en la utilización del término misericordia. Bueno, cuando yo vivía en comunidad con los seminaristas de Madrid, en la comunidad en la que yo vivía decíamos en broma que nos estaba permitido tener una manía, no más de una, porque hacían difícil la vida comunitaria. Pues me van a permitir que yo ahora les exprese mi manía. Mi manía es un miedo a las palabras. Y tengo un miedo terrible a la palabra misericordia. Ya a lo largo de mi alocución la he dicho tantas veces. A lo largo de este año la he oído tantas veces, la he pronunciado tantas veces. He participado en retiros, oraciones, conferencias, encuentros, que tengo el miedo de que se convierta en una palabra hueca y vacía. Lo que estoy diciendo lo dice de una forma mucho mejor y más seria el padre Raner. En un texto, en su libro Cambio Estructural de la Iglesia, donde dice textualmente ¿Habéis experimentado alguna vez el horror de que vuestro corazón se pare cuando os oís a vosotros mismos y vuestras palabras? Palabras tan piadosas y eruditas, teológicamente, que parecen sonaros como una verborrea insoportable. ¿Habéis pasado sinceramente alguna vez por este infierno? Yo diría que tantas veces, que tantas veces cuando uno hace una humilía, siente que las palabras que uno pronuncia pasan por encima de la asamblea, llegan al final de la iglesia, rebotan como si fuera una pelota de tenis y vuelven, la recojo y me la meto en el bolsillo. Y la comunidad cristiana no ha cambiado ni un ápice en ninguna de sus actitudes ni de sus sentimientos. Creo que uno de los peligros, esta es una manía, pero uno de los peligros serios que tenemos es manosear tanto la palabra que se quede hueca. Lo dice de una forma muy bonita, ya ven que yo en esto de la manía pues lo tengo que desarrollar un poco, lo dice de una manera muy bonita Gerardo Diego. Y el día que se nos acaben las palabras, ¿qué va a ser de nosotros? Porque ellas, obedientes, vienen dóciles, pero de tanto y tanto acariciarlas para hacerlas decir lo que queremos, las estamos gastando y abrumando, desfigurando de transfiguradas, y ellas no pueden más las pobres. Y ya casi insensibles de tan fieles, las palabras se agotan, se marchitan, y detrás de ellas llega la amenaza de la mudez. Hay de nosotros si la palabra misericordia se queda hueca. ¿Qué nos queda por decir? Pero bien, terminada esta manía, tendría que abordar en este momento los rasgos que caracterizan a la misericordia. Sin duda, los que me van a seguir, y aquellos de los que yo solamente soy un pobre telonero, pues seguro que harán un recorrido como el mismo Papa Francisco hace en Misericordia Bultus, por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y nos permitirán descubrir la hondura, la belleza, la profundidad de la palabra misericordia, y del Dios que tiene entrañas de misericordia. Seguro que ellos serán capaces de sacar las consecuencias de lo que significa la misericordia de Dios. Y irán llenando de matices lo que yo ahora solamente quiero enunciar. Pero yo solamente quiero detenerme en una característica de la misericordia. La misericordia no es un sustantivo. La misericordia está preñada, cargada de dinamis. Es una palabra dinámica. El amor no es un sustantivo. Si el amor se queda en un sustantivo, se queda vacío. El amor es una dinamis. El amor es para ponerlo en ejercicio. Oyendo a Scalfaro en el encuentro que hubo en Madrid, en el Instituto de Vida Religiosa, decía que el Papa Francisco y su rayo, lo que él decía, estoy totalmente de acuerdo, no le gustan los sustantivos. Le gustan los verbos. Hasta el punto de que algunas veces convierte sustantivos en verbos. Y utiliza neologismo, recuerdan ustedes, como el de primerear. En su escudo, está misereando. No es un sustantivo. Es un verbo. Es necesario poner en dinámica la misericordia de Dios. Eso es hacer pastoral. Y estoy uniendo los dos primeros términos a los que antes les hacía referencia. La conversión pastoral, la acción pastoral y la misericordia. Pero eso nos lleva a intentar dar un paso más y a entrar en la dinámica, en qué dinámica, en cuál es la dinámica de la misericordia de Dios. Y yo creo honradamente que la misericordia de Dios tiene una dinámica de encarnación. Una dinámica de encarnación que aparece muy claramente en la carta a los filipenses, en el himno de filipenses, ese proceso de abajamiento, de kénosis, al que luego después iré haciendo referencia. La dinámica de la misericordia, tal como nos la propone Dios, es una misericordia de encarnarnos, de hacernos humanidad, de hacernos pueblo. Me permitan que utilice un lenguaje taurino. El toro de la misericordia no se ve desde la barrera, se lidia desde el ruedo. Y solo haciendo una opción por hacernos pueblo y abajarnos será comprensible la misericordia. Esta es la dinámica que se pide en la carta a los filipenses, justo como introducción al himno cristológico. tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, etcétera, etcétera, etcétera. El proyecto de la misericordia, la dinámica de la misericordia, es una dinámica de abajarnos, es una misericordia de encarnarnos, es una misericordia que nos debe llevar a superar, reducir la misericordia, hacer obras de misericordia en sentido malentendido, hacer caridades, beneficencias, cosas que son externas, ajenas y que no implican una conversión interna personal y eclesial. Necesitamos que la Iglesia no intentemos lavar la cara con aquello que es más presentable de la Iglesia, que son las instituciones de caridad, Caritas, las distintas ONGs, Intermont, dice el Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG. Ni siquiera las mejores instituciones de caridad de la Iglesia nos pueden representar. somos todos, todos, sin exclusión, los que necesitamos hacer el proceso y la dinámica de la encarnación. Una encarnación que supone un bajar a los infiernos. En el credo, el que recitamos domingo tras domingo, decimos que Jesús bajó a los infiernos, bajó al infierno de la pobreza, bajó al infierno de la humanidad, del valle de lágrimas, bajó al infierno de la muerte. Y ese es el camino de descendimiento que necesitamos andar cada uno de nosotros. Creo que la forma más bonita en que yo he escuchado nunca esto de bajar a los infiernos, lo tienen ustedes en el oficio de lectura, en una humilidad antigua sobre el gran Sábado Santo, donde dice, Por ti, yo tu Dios, me he hecho tu hijo. Por ti, yo tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti, yo que estoy sobre los cielos, he venido a la tierra y he bajado al abismo. Por ti, me he hecho hombre, semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado. Pues bien, la dinámica del amor de misericordia de Dios le lleva hasta bajar a los infiernos. Y la misericordia y la dinámica de la misericordia nos lleva a cada uno de nosotros según nuestras posibilidades a hacer el mismo proceso de abajamiento, de encarnación, hacer el mismo proceso de hacer de la iglesia una iglesia pobre para los pobres entre los pobres. Necesitamos dejar de andar con palabras vanas, melifluas, superficiales, para que nuestras palabras estén verificadas con una dinámica y una dinámica de misericordia. Y esto me lleva a dar un paso más y a poner en relación conversión pastoral misericordia y mística. Y es que para hacer este proceso de abajamiento, para hacer este proceso de kénosis, es necesario tener claro que es un proceso que supone bajar, bajar hasta lo más profundo de nosotros mismos, bajar hasta lo más profundo de nuestra sociedad, bajar hasta lo más profundo de nuestro mundo, porque ahí es donde nos encontraremos de frente con el rostro de Dios.